Hola y bienvenidos. Algo que a mí me encanta de mi firma es lo detallado que somos cuando mandamos aplicaciones a inmigración. Le quiero mostrar. Eso es una aplicación que hizo uno de mis paralegales y lo revisó uno de mis abogados. Hay unos 500 páginas para un green card y es un green card basado en la visa U. Hay firmas, hay agencias como nonprofit organizations que tal vez lo va a mandar, pero tal vez va a ser como un tercer del nivel de detalles, del nivel de evidencias que van para como incluir y apoyar la aplicación. En mi firma, mi meta es darle a usted los chances máximos, los mejores chances posibles para darle a usted los mejores chances de ganar su caso, de tener éxito y de recibir los resultados que quiere. ¿Y cómo lo hacemos? Pues damos atención a todos los detalles para incluir las evidencias mejores que existen para darle a usted los mejores chances posibles. Y eso es algo que a mí me da orgullo de mi firma porque realmente hacemos un trabajo excelente y a mí me encanta proveer esos servicios de una alta calidad para nuestros clientes. Así que nada más de eso. Gracias. Que pase un día excelente. Si usted está buscando ese nivel de representación, un nivel más alto de profesionalismo, un nivel más alto de profesionalismo, pues llame mi firma. Estamos aquí y nos encantaría ayudarle. Realmente estamos aquí para ayudarle. Gracias. Adiós. Bye bye. Adiós.